¿Sabes cómo reconocer un suministro Brother original? Te enseñamos a identificar y validar el holograma. Busca la etiqueta de seguridad en el empaque de suministro e ingresa el código de 7 dígitos en brother.com.id para comprobar la originalidad. O comprueba los puntos que aparecen en el holograma. Siempre utiliza consumibles y accesorios originales Brother at your site. Gracias por ver el video.